Ya has bebido, amigo demasiado No estás cansado de llorar por ese infiel Tanta pena se ha hecho desgraciado Por aquella desdichada mujer cruel Si con licor pudieras olvidar O borrar de tu mente esos amores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujer llore Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujer llore Olvida pronto y cambia de esa vida Es un consejo bueno que te doy Yo no te niego, sufrí la misma herida Pero yo bebo de contento y macho soy Si con licor pudieras olvidar O borrar de tu mente esos amores Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujer llore Muchas copas te pudiera yo brindar Para que nunca por mujeres llore Para que nunca por mujeres llore Es un consejo malo que te doy Es un consejo malo que te doy Guindad gritarte Y Again Lord Para que nunca por mujeres reparte Salgan la mujer enorme